Música Bienvenidos a Cocinar a Ciegas, nuestra cocina, cocina abierta a todo el público, a los que asisten aquí, que alguno ya nos ha dicho que si podía venir de público, efectivamente se puede venir y podéis estar aquí y echar un rato con nosotros, no hablar mucho porque esto ya es un festival a medida que va pasando el tiempo. Y aquí estamos en el Centro Cultural Ibercaja y hoy estamos con un campeón de campeones, César. Aparte de ser nuestro vice y ser uno de los que puso en marcha Cocinar a Ciegas, ha sido este año tercer clasificado en el concurso de cocina para personas ciegas o con discapacidad visual, que se celebró en Málaga. Pues sí, además es un sorpresón porque, bueno, pues es una, como ya veréis, es una receta que tiene muy poquita técnica, pero bueno, parece ser que es muy resultona. Digamos, a pesar de que había compañeros que iban con recetas con mucho más técnicas, pero bueno, ahora os enseñaremos y veremos qué es una cosa. Y sorpresa también porque cocinar, aquí viene, pasa el rato, charla con nosotros, echamos unas mañanas estupendas, pero cocinar, cocinar, mira que llevamos años y eso que César y yo coincidimos mientras yo estudiaba cocina. Me ha resulto y me ha agradado mucho, sobre todo lo que decían era que les encantó cómo trataba las materias primas que utilizamos en el plato. Pues aquí tienes un pinche, vamos a ello. ¿Les explicas a esta gente lo que tenemos para hacerlo? Vale, pues bueno, es una merluza Maremagnum. Vamos a ver, que lo vean. Nos ponemos aquí, venga. Que les vas enseñando, merluza Maremagnum. Maremagnum, le ha dado una vuelta de tuerca al nombre, pero es una receta muy clásica que es la merluza Mare Nostrum. Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Qué tenemos aquí preparado? Vale, tenemos unos lómitos de merluza. Aquí están, merluzita fresca. Para que los vamos a ir preparando, los vas cortando Ángel para meterlos a loco. Yo te voy a cortar las supremas y te voy a quitar la piel, que es lo que me has mandado antes. Vale, sí. Y esos los meteremos en la bandeja de horno. Aquí la tenemos preparada. Con una salsa a base de zumo de naranja y vino blanco. Perfecto. Yo te voy a quitar también media naranja porque vamos a decorar, ¿verdad? Sí. Yo te voy a quitar media naranja y voy a sacar los gajos. Y tú vas a ir haciendo zumo. Yo voy a ir haciendo el zumo de naranja. Perfecto. Y luego aquí veo que tienes almendra fileteada. Sí, eso ya es la guarnición que vamos a preparar. Un poco de jamón. Vamos a ligar con un poquito de harina y un poquito de menta, que le da ese puntito de olorcito rico. Sí. Y luego utilizaremos la salsa que recuperaremos del horno para terminar de la salsa que nos quede una salsa. De salsear el pescadito. Y de ligarla. Perfecto. Pues yo me voy a poner aquí a sacar gajos de naranja y tú creo que vas a ir por ahí con el exprimidor, ¿verdad? Vale. Y bueno, pues allí es lo mismo. Bajamos con uno de nuestros voluntarios, ¿verdad? Con Juanjo. Sí, sí. Y bueno, que allí fue, pues como dices tú, nuestros ojos. Y hicisteis un tándem de campeonato. Sí, sí. Los gajos te los saco sin nada, nada de piel para que acompañen y le den ese punto de frescor. Se puede hacer con naranja, se puede hacer con mandarina. Que llevemos un poco el adorno. A ver, luego ya esto es cuestión de llevarlo al nivel que uno quiere. Nosotros aquí le vamos a poner unos gajitos de naranja para decorar. Junto con esa salsa que vas a hacer, que es muy resultona. Yo os lo digo, es un clásico de las recetas de pescado, pero que está muy buena, ¿eh? Y vamos a reservar estos gajitos. ¿Vamos a poner los lomos, localizarlos? No, los tengo yo y te los voy a ir dando en la mano. Vale. ¿Esta es la sal? Vale. ¿Esa es la sal? Sí, cuando queráis, ¿eh? Venga. Venga. Bueno, pues vamos a ir colocando los lomos en la bandeja. Yo primero te voy a quitar la piel para que quede limpio y te voy a cortar como dos supremas de merluza. Mira, aquí tienes uno. Lo voy sacionando. Y mientras tanto, la parte de la falda la vamos a hacer aquí para el equipo de grabación. No la vamos a poner en el plato, pero en casa hay que alternar, evidentemente. Hay que aprovechar esta parte. Esto también es lomo para que separes y las pieles. Con las pieles os enseñaremos un día a hacer un crujiente. Aquí te paso ya parte de falda para que lo separes. Lo pongas en otra parte separado. Y aquí, espera un momentico, esto es falda también, la parte de la barriga, esto es lomo suprema. El crujiente que queda muy chulo para adornar. Y queda realmente rico, con cualquier piel de pescado. Nosotros aquí lo hemos hecho, merluza, salmón, bacalao. Con bacalao queda muy, muy bueno. Aquí tienes otra suprema. Y ya solo nos queda una parte de falda. Toma, perdona. Ahí. Y esto, fuera. Y esto para lavar. Te pasas con la bandeja ya. Pasaremos con la bandeja y pondremos su salsa. Perfecto. Venga. Bandeja. Donde sobre la encimera, sobre la inducción. Venga. Ahí. Todo. ¿Y ahora? Aquí únicamente vamos a incorporar un vaso de vino blanco, de rioja, como tiene que ser. Te voy a quitar el filtro del exprimidor y lo paso, Tomás, para que lo limpie. Vale. Y ahora te doy la jarrita. Ahí tienes. Jarrita. Y nada, el zumo, pues lo que hemos dicho, de tres naranjas. Dos y media en este caso, porque te he quitado una para decorar. Eran grandes. Perfecto. Y echamos el zumo de naranja. Ya lo tenemos. Y ahora sería al horno. Y ahora al horno, ¿cuánto tiempo? 180 grados, 8 o 10 minutos. Y como estos lomos son un poquito más grandes, pues los tendremos un poquito más. Pero vamos, unos 10 minutos es más que suficiente. A mí, sabes que el pescado me gusta jugoso. Vale. Tenemos el horno precalentado a 180 grados y lo metemos dentro. Bueno, vamos a comenzar un poco con la guarnición que vamos a preparar. Únicamente vamos a tostar un poquito de almendra. ¿La tienes por aquí? Para lo que vamos a hacer. Diga, espera. El aceite un poquito más adelante, como a las 12. Vale. He cogido el aceite. Solo echamos un poquitín. Sí. Simplemente para que dé un poquito de aroma. Y echamos el almendra. Receta sana. La almendra fileteada. Fileteada. Y ahí te dejo. ¿Ya la has echado? Vale. Y nada, la almendra, en cuanto notamos el aroma, hay que quitarla. Porque se quema. Y entonces amarga y nos daría un sabor extraño y además desagradable. Es únicamente darle un toquecito. Como le digo a los chicos cuando vienen, lo que vamos a utilizar es un bol más grande para sacar luego, poder utilizar sin que se nos desperdigue por la cocina. Siempre utilizamos boles y recipientes más grandes para que nos resulte más fácil. Te he puesto al 7. Sí. Fuerte. Es un golpe de calor fuerte. Pues entonces te lo voy a subir un poco más. Subirlo incluso un poquito más. Hoy estoy haciéndolo desde el teléfono porque tenemos un poco revolucionada nuestra chica de asistencia. Ya ha empezado a leer esto. Vale, esto ya prácticamente estaría. Pues entonces te lo vuelco aquí al bol. ¿Quieres la espátula? No. Vale. Vamos a quitar toda la almendra. Sí, déjamela. Para quitar la almendra. Sí, porque si no, esto si se quema, mal. ¿Le damos esto con un papel? Pues sí. Tomás. Un papel, por favor, para limpiar la sartén. ¿Tienes por ahí? Un trocito de papel para limpiar la sartén. ¿Para la almendra? Quitamos por ahí. Quitamos los restos de almendra para que no se quemen. Pasa tú. Aquí tienes, cuidado, no te quemes. Y ahora me vas diciendo. Y ahora, únicamente. Aceitito. ¿Como cuánto aceite vas a echar? Un poquitín porque es jamón. Solo un poquitín. Perfecto. Solo un poquitín. Lo tienes detrás de la sal que estabas tocando. Vale. Claro. Eso es sal. ¿Perdón? Sí. Nada, ¿con lo cortamos? Ahí. Bien. Todos los recipientes que utilizamos tienen diferente forma. Tienen, aunque tienen una textura muy similar, pero tienen diferente forma. Ahora, jamón. Le echamos el jamón. Te voy a echar como cuatro cucharadas de jamón, ¿vale? Vale, le echamos bien de jamón. Y sofreímos bien. Y te dejo la espátula. Déjame la espátula. Perfecto. Y aquí ya, únicamente, lo que vamos a hacer es sofreír. Muy bien este jamón. Rematarlo con un poquitín de harina. Nada, una cucharadita. Y luego recuperaremos toda la salsa de la bandeja que nos quede. Y la iremos reduciendo. Reduciremos. Para poder hacer el pescado. ¿Cómo va de tiempo el pescado? ¿Cómo lo tenemos? Pues yo creo que prácticamente tiene que estar. Tú tenías cogido el tiempo. Yo tengo cogido el tiempo. Y esto ya huele a jamón tostado, ¿eh? Sí, sí. Venga, pues lleva ocho minutos. O sea que prácticamente tiene que estar. Lo que vamos a hacer va a ser, te lo voy a sacar y voy a volcar parte del jugo ahí. Sacamos ya. Y lo vamos a mantener con el horno apagado, con el calor que mantiene con el horno apagado. Y este pescado tiene ya una pintada, no, un pintón. Se ha quemado. ¿No? Vamos allá. Y ahí vamos a dejar. Voy a dejar un poquitín de ese jugo. Y vamos a apagar el horno. Lo tienes, esto, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, pues ya hemos terminado de ligar la salsa. Repásame otra vez. Primero has sofrito el jamón, le hemos añadido un poquito de harina. Un poquito de harina. Es lo que nos da esta textura. Eso sí. Para que, y con el mismo zumo que yo te he volcado de la sartén, conseguimos esto que tenemos aquí, ¿no? Esto ya solo es para acompañar. Te apago ya el fuego. Venga, apagamos el fuego. Te apago el fuego. Y nos vamos a presentar. Y ya vamos a poner aquí, te voy a dejar el plato aquí a las 3. Vale. Vamos a usar un plato muy chulo, que tiene mucha textura. Es cristal, aunque parezca a nosotros, nos puede engañar y puede parecer que es un plato de loza, porque tiene mucha rugosidad y tiene mucha textura y te voy a sacar ya del horno la placa. La placa. Para pasar un par de supremas por ración y tú terminas de presentar. Vale, una cucharita para, si no, bueno, con la misma espátula. No, tengo aquí, mira, tenemos aquí alguna espatulita pequeña para sacar las... Y esta espátula yo creo que va a ser ideal para sacar los lomos. Y vamos allá. Los lomos. Los voy a poner en tu lado. Tienes el plato. Vale, ya la tenemos a la derecha. Y de continuo te dejo la espátula. Tienes esta. La espátula ya la tengo yo aquí. Esa es un poco estrecha, ¿eh? Bien, yo creo que lo recogeremos. No hay problema. Venga. Mira, esta es mejor. Toma. Vale, cambiamos la espátula. Ahí te dejo. Esa va a ser bastante mejor. Bajamos la espátula. Ponemos... Un poquito más centrado hacia arriba. Perfecto. Ahí le has dado en el centro. Y el otro lomo lo puedes poner simplemente apoyado en el anterior y te va a quedar niquelado. Esto sí que es un búho, ¿eh? Un tández. Mira, te voy a... Ahí, un poquito más. Ahí, perfecto. Madre mía. ¿Y esto quedó tercero? No, pues, pues, vamos. Esto no tiene... Ahora aquí... No tiene sentido. Esto tenía que haber ganado. Únicamente... Te quito. Tenemos, vale. Esta bandeja que el equipo está esperando ya para probar este platazo. Y te voy a dar una cuchara. Una cuchara. Para que salséis. Y salsiamos. Aquí tienes cuchara. Cuchara y salsiamos. Me recuerda a mis tiempos de escuela esto, ¿eh? Madre mía. Qué presentación, qué cosa. Salseas por encima de los lomos. Con una cuchara, como son grandes... Le va a dar ese saborcito cítrico. Con esa acidez del vino. Un vinito blanco. Podemos jugar con lo que a uno le guste. Un vinito más dulce, como a uno quiera, ¿no? Y ahora... Un poquito más de salsa. Sea un poco generoso, que los del equipo están diciendo... No, no, que no eche. Porque tienen ahí el pescado esperando para ellos. Y dicen... No, 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 que no eche más, que no eche más. No, tú echa, que tiene que quedar re chuli el plato. Vale. Y ahora me puede el vicio. Te voy a quitar y vamos a hacer aquí... La prueba, la prueba. No, vamos a hacer un salseo aquí rollo pro. Que se vea la salsa por el plato. Porque es que me parece un plato que llama tanto la atención que es una pena. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar los gajos de naranja con... ¿Qué quieres? ¿Cuchara, pinzas? Una pinzita. Mira, aquí la tienes. Una pinzita. Es bastante larga. Coge el gajo con la mano. Buscamos el gajo con la mano. Y lo colocamos en la orilla del plato. ¿En la parte superior? Colocamos uno. Ahí. Y vamos al bordecito del plato. Y colocamos otro. Ahí tienes este otro. Ahí. Perfecto. En la otra zona del plato. A ver. Vamos. Cógelo con la mano, no te preocupes. No, vale. Lo colocamos aquí y lo colocamos en el plato. Lo bueno que tiene la gente que nos ve es que entiende perfectamente que nosotros emplatamos con la mano y tocamos con la mano. Vale. Y ahora únicamente cogeríamos. Y ahora tenemos aquí unas hojitas de menta para ponerle. En el lateral. En un lateral. Voy a cortar este lateral y te dejo las hojitas y aquí te dejo. Vale. Cogemos las hojas en el mismo lateral para que no nos moleste. Y las almendras para esmolvorear por encima. Únicamente. Eso ahí sí que te puedes salir del plato y echarlo que quede. Únicamente. Cogemos la almendra. Buscamos los lomitos. Esmolvoreamos por encima. Y ahí está. Yo me puede el vicio. Tú más, tú más. Siempre un poquito más. Que se vea colorido. Es que ya que nosotros no podemos decorar, que la caída de los ingredientes que utilizamos sea suficiente como para que se vea colorido. Y vamos a presentar sobre una madera un poco más rústico para que se vea el plato. Porque la tenemos puesta justo encima de la inducción y no se ven tanto los colores que realmente llaman la atención. Que en el concurso llamó muchísimo la atención que personas ciegas o personas con discapacidad visual prepararían los platos que allí vimos. Hicimos. Allí hicimos. Fue también un rollito. Era más fácil de presentar. Más vistoso. Pero bueno, hoy con un lomo que es mejor producto y de mayor calidad. Y que está, vamos, tiene un pintón. Y aquí está, César. Pues nuestro plato está terminado. Un orgullo. Te lo dejo aquí para que te hagan la foto de rigor para el paseo de la fama. Y lo que os decimos siempre, cocinar que el mundo no se va a acabar. ¡Suscríbete al canal!